Vas y el y jace el y sabe, sabe Vas y el y jace el y sabe, sabe Are Elizabeth, Are Elizabeth Eli, Eli, Elisabeth, sabe Vas y el y jace el y sabe, sabe Vas y el y jace el y sabe, sabe Are Elizabeth, Elizabeth Venís a Вы y Sεις a Tishan Les aftos en el pután No tienen los dedos, no tienen los dedos, no tienen los dedos Se sufrígane y se suelevgan Estos son los que hayan chibuquis de caras Es mi amor, me sé, ya dos fuítees Quiero que se venga a la paniqui Quiero que se agorre una villa Quiero que se siente, quiero que se siente Acuí que la cabeza de su rey, se cola Acabamos en el barrio, ¿só dica? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!